La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública relacionada con el caso 12.797 promovido por Linda Loaiza López Soto y familiares en contra de Venezuela. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Tracy Robinson, el comisionado expresidente y relator para Venezuela Felipe González y la comisionada Rosa María Ortiz. La presente audiencia tiene por objeto recibir la declaración de la presenta víctima Linda Loaiza López Soto y también le damos la bienvenida, saludamos la presencia de la propia declarante así como de Lassi, el representante, sus representantes con su calidad de peticionarios, así como saludamos la presencia de la delegación del ilustre Estado de Venezuela, encabezada por el doctor Santrón. Invitaríamos a la peticionaria que Linda Loaiza López Soto, si nos hiciera el favor de pasar al centro de la… a la mesa del centro, por favor, para poderle tomar su declaración. Le solicitaría a la declarante si se sirve proporcionar su nombre. Mi nombre es Linda Loaiza López. ¿Su nacionalidad? Venezolana. ¿Su lugar de residencia? Estado Miranda, Venezuela. ¿Número y tipo de documento de identificación? 16-351-885. Muchas gracias. Le cedería inicialmente el uso de la palabra a los representantes de la peticionaria por un espacio de 10 minutos y después le cederíamos el uso de la palabra también a la delegación del Estado de Venezuela para que hagan lo propio. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, señor presidente, comisionadas. Sin más preámbulo, quisiéramos darle la palabra a Linda, quien va a declarar sobre la violencia física, psicológica y sexual de la que fue víctima, la forma en la que se dio su rescate del lugar donde el señor Almoina la mantenía privada de libertad, así como las diversas instancias de irregularidades, revictimización y discriminación que tuvo que sufrir a lo largo de las investigaciones y el proceso penal. Linda Loaiza ha buscado justicia por más de 14 años, así que, Linda, si pudieras explicar a los comisionados y las comisionadas sobre tu caso y sobre el objeto de tu testimonio, en caso de que haya alguna necesidad de hacer alguna pregunta, así te lo indicaría. Si puedes prender tu micrófono, por favor. Adelante. Señores comisionados, estoy aquí para brindar mi testimonio y alzar la voz en nombre de las miles de mujeres venezolanas que hoy están siendo víctimas de violencia sexual y violencia de género. A mis 18 años, es decir, en el año 2001, fui privada de libertad por el ciudadano Carrera Almoina en un hotel en Caracas. Allí fui amaneatada, torturada, violada, golpeada. Fui presentada a su padre bajo amenaza de muerte como su novia. Mientras mi desaparición, mi hermana acudió ante la policía técnica judicial a presentar la denuncia. Sin embargo, en más de seis oportunidades le fue rechazada a tomar la denuncia. Posterior, pasada una semana, en horas de la madrugada, fui trasladada al estado Sucre, donde la violencia continuó de manera continua. Allí fui abusada sexualmente, golpeada, maniatada, esposada. En una oportunidad intentó ahogarme en una playa adyacente a la casa. Fui colocada en posición forzosa sobre chapas de refresco. Fueron partidos objetos dentro de mí. Fui amenazada con el arma de fuego de propiedad del agresor. Me introdujo objetos por mis partes vaginales. Me introdujo su mano y fue desgarrada mi vagina. Pasado un mes y medio de esta violencia en ese lugar, fui trasladada nuevamente a la ciudad de Caracas, al mismo hotel, donde permanecí algunos días. Y gracias a la ayuda del padre de este agresor, este consiguió un apartamento en alquiler al este de Caracas, donde en horas de la madrugada fui trasladada a ese apartamento. Allí el agresor, la violencia continuó por parte del agresor. Y el agresor tenía acceso a una computadora con internet, el cual podía acceder a videos pornográficos y este me obligaba a realizar las prácticas que emitía estos videos. allí la violencia fue constante. Me realizó fractura de lo que es la mandíbula y tuve triple fractura de mandíbula. Cada vez que me golpeaba, me decía con el puño cerrado, me decía en que esa era la mano de mi papá que me estaba golpeando. Me decía que él tenía mucha familia en el poder y muchos amigos y que él nunca iba a ir preso. Que él tenía ocho víctimas a las cuales le había agredido y maltratado de la misma forma que a mí. E incluso me mostró las fotografías de ellas, las cuales me mostró posteriormente el Ministerio Público y no fueron incluidas como pruebas durante el proceso de investigación. El 19 de julio, el agresor llamó a su padre y en la llamada le dijo que iba a buscar unas bolsas negras para sacarme de allí. Realmente él notó mi gran debilidad y mi estado de salud deplorable y esta vez no me amarró ni me ató ni me pasó antes de salir. Él se fue y realmente le pedí a Dios y mucha fortaleza y pude arrastrarme y llegar a un ventanal del cual había unas personas fuera y pude pedir auxilio y allí pues me salvé de la muerte y es por eso que hoy estoy aquí brindando mi testimonio. Pero más allá de toda esta crueldad vivida, de estas violaciones, de estas torturas emitidas por este ciudadano, fui sometida también a lo que fue el escarnio público y la revictimización por parte del estado ya que luego de mi rescate tardaron cinco horas para llevarme a un centro de salud en el cual una vez ingresé al centro de salud me realizaron una operación de emergencias. en el proceso de investigación allí aún cuando manifesté haber sido víctima de violencia sexual no se practicó lo que es el examen de residuos de ADN a los restos seminales. El ingreso y el examen ginecológico fue realizado una semana posterior a mi ingreso al hospital. Mis padres pudieron tener acceso a verme después de estos tres meses de desaparecida, cuatro días después de mi ingreso al hospital porque tuvieron que demostrar ante el ministerio público que ellos ciertamente eran mis padres. Había un tema porque mis padres son extranjeros entonces ellos debían demostrar la afiliación ciertamente si yo era hija de ellos o no para ellos lograr tener acceso. De igual manera el abogado que fue de alguna manera asignado solo tuvo acceso al expediente durante a partir de los cuatro meses luego de mi ingreso al hospital. Sin embargo, esto no fue suficiente porque luego de haber realizado una audiencia de juicio y haberse luego de luego de ordenar la realización de un juicio desde el año 2002 hasta el año 2004 hubieron más de 60 jueces que se inhibieron de conocer el caso simplemente porque el agresor es hijo de una importante figura pública en Venezuela. Sin embargo, realicé una huelga de hambre durante 13 días a las puertas del tribunal supremo exigiendo la realización de un juicio de la cual obtuve como resultado en el año 2004 una sentencia absolutoria, la cual se apeló y fue anulada y ordenada la realización de un nuevo juicio. Es decir, se realizaron dos juicios y fui sometida por parte del estado a declarar en reiteradas oportunidades ante estos dos juicios. En el año 2006, luego de unas recusaciones y visiones, inicia un segundo juicio y antes de el juez emitir la sentencia, hace un cambio de calificativo de pena desestimando el delito de violencia sexual, de homicidio calificado en grado de frustración y tortura, para lo cual solo dictó una sentencia condenatoria por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas. Señores comisionados, reitero que como víctima, puedo decirles que la violencia sexual causa un daño irreparable, que es como vivir la propia muerte, luchar contra ella, vencerla y heredar sus consecuencias. Por ello, considero que el estado venezolano de violencia sexual, aún persiste en mi caso la impunidad en relación al delito de violencia sexual. Por ello, he acudido hasta esta instancia y valoro el que ustedes hayan admitido este caso y que ahora lo estén conociendo, porque sé que en este lugar no imperarán ningún tipo de privilegios ni sociales, económicos o políticos. Por último, señores comisionados, solicito que este caso sea elevado oportunamente ante la Corte Interamericana y que sean ellos los que determinen la responsabilidad del Estado para que establezcan garantías de no repetición en favor de las mujeres venezolanas que hoy sufrimos violencia en Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Valoramos la declaración de la deponente y le cedemos el uso de la palabra a la delegación del Estado. Gracias, presidente. La intervención la va a realizar la doctora María Alejandra Díaz, en nombre del Estado venezolano. Sí, buenas tardes. En principio, esta representación del Estado lamenta profundamente la situación con este caso. Y en lo personal como mujer, tengo que decir que, por supuesto, más allá de las actuaciones de los tribunales, de fiscalía, de todas las instituciones del Estado que actuaron en defensa de los intereses de Linda Loaiza, en el fondo, nosotros sentimos que faltó más por hacer en este caso. Sin embargo, asegurar que el Estado venezolano no ha cumplido con su deber de proteger a la ciudadana Linda Loaiza en su legítimo reclamo de justicia frente al abominable hecho del que fue víctima y por ende asegurar que el Estado venezolano ha incumplido con los instrumentos internacionales, con la propia Constitución y las leyes, es poco menos que una exageración o cuando menos una ingenuidad. ¿Y por qué yo digo esto? Vamos a pasar a relatar con hechos contundentes la actuación de las distintas instituciones del Estado que prueban que esta situación que se está alegando no es cierta. Desde el 19 de julio del 2001, no vamos a hacer preguntas, Presidente. Solamente vamos a hacer una pequeña exposición y listo. Nosotros no vamos a hacer preguntas en esta instancia. Muy bien. Le rogaría si puede apagar el micrófono. Muchas gracias. La dificultad es este micrófono. Disculpe. Lo que quisiera exponer es que este espacio es para formularle preguntas a la declarante. Si no van a hacer, va a haber el espacio para que la delegación del Estado pueda formular sus alegatos. Le pido su comprensión. Pero va a tener la oportunidad procesal para formular los alegatos que decía. Si no hubiese preguntas por parte del Estado, esa sería la consulta. No hay preguntas. Solamente queríamos hacer algunos señalamientos. Sí. Entonces, si me permite, cerraríamos con esta manifestación de parte de la delegación del Estado de que no desea formular preguntas. Entonces, cerraríamos esta etapa para interrogar a la declarante y si no hubiese alguna otra intervención, entonces abriríamos el espacio para formular alegatos. De acuerdo con el procedimiento previsto, tendría la oportunidad de formular alegatos la representación de la peticionaria y después también por el mismo espacio le daríamos la palabra a la delegación del Estado. Serían 15 minutos. Nuevamente, valoramos mucho la participación de la declarante en esta audiencia y reconocemos mucho su participación, que haya acudido a esta Comisión Interamericana. ¿Abriríamos el espacio para formular alegatos? Ciertamente, si hubiese dentro de los 15 minutos previstos alguna intervención que en su propio derecho desea ser la declarante, puede ser así o si no, ya directamente el representante de la peticionaria. Tendrían 15 minutos en total. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros como delegación no vamos a hacer preguntas, entonces entiendo que pasaríamos a la parte de alegatos. Que le vamos a desarrollar el doctor Francisco Quintana de Sejil y Liliana Ortega en representación de COFAVIC. Ustedes, honorable comisión, han tenido la oportunidad de escuchar el valiente testimonio de Linda Loaiza López. Y su caso está suficientemente acreditado en el expediente que ustedes han admitido en relación a los hechos que fueron presentados por nosotros. Es importante destacar que, a pesar de que han transcurrido 14 años de los hechos del caso de Linda Loaiza López, ese caso es un caso emblemático que ilustra la violencia institucional y la doble victimización que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual en el acceso a la justicia. Como bien lo señaló el Comité contra la discriminación de las mujeres en Naciones Unidas, en Venezuela el acceso a la justicia no se ha hecho efectivo de manera eficiente, suficiente e indispensable. Por ello, el Estado venezolano debe hacer mejores esfuerzos para que el caso de Linda Loaiza, que ocurrió hace 14 años, no siga siendo un caso ilustrativo de un fenómeno muy grave en Venezuela. En Venezuela hay una creciente opacidad de acceso a la información sobre cifras oficiales que puedan ilustrar sobre las violaciones a los derechos humanos y eso también permea la escasa oportunidad que tenemos para poder monitorear la situación de la violencia contra la mujer. Sin embargo, la información que produce el Ministerio Público puede ser ilustrativa para determinar cómo ha sido el acceso a la justicia de las mujeres que han sufrido violencia en Venezuela y cuáles han sido los resultados que han obtenido en esa búsqueda de justicia, en esa lucha contra la impunidad. Por ejemplo, es importante destacar que durante el 2010 los fiscales del Ministerio Público especializados en materia de violencia contra la mujer reportaron 55,888 egresos que desagregaron de la siguiente forma. Un 12% de acusaciones, un 40% de sobreseguimiento, es decir, no se continuó con el proceso, un 45% de decretos de archivo fiscal y un 2% de solicitudes que fueron desestimadas. Es importante determinar que en un 1% tuvimos opiniones emitidas para la suspensión de la condición del proceso. Estas cifras del año 2010, que son del Ministerio Público, no de las ONGs, sino de una instancia del Estado venezolano, lamentablemente se ratifican año a año. En el último informe anual del Ministerio Público se puede observar que el Ministerio Público recibió para el año 2014 70,763 nuevos casos de violencia contra la mujer, realizó 11,575 imputaciones y solo realizó 482 juicios. Estamos hablando, señores comisionados, que solo el 0,7% de los casos de violencia contra la mujer, según cifras oficiales del Ministerio Público, llegaron a juicio. Es decir, que en solo 0,7% las víctimas pudieron tener la oportunidad de sentarse ante un juez, presentar sus pruebas y poder avanzar en tener a lo menos un acceso a la justicia, que como muy bien lo señaló la señora Linda Loaiza, la violencia que ella sufrió y que sufren en estos casos las mujeres es irreparable. Pero sin embargo, el poder tener a lo menos la sanción a los responsables y un juicio transparente y conclusivo es una medida de reparación indispensable. Asimismo, en el COFABIC, en el monitoreo anual que viene haciendo sobre casos que tienen que ver con violencia contra las mujeres en Venezuela, en el periodo de enero a diciembre de 2014, documentó 329 casos de mujeres presuntamente asesinadas por su condición. Hay que determinar que el 60% de estos asesinatos ocurrieron con arma de fuego, el 16% con arma blanca y el 47% de estos casos ocurrieron en vía pública. El 64% corresponde a estos asesinatos a mujeres jóvenes entre 18 y 40 años de edad. Como Linda lo señaló, cuando sufrió los ataques que narró acá y que tuvimos la oportunidad de escuchar, Linda tenía 18 años de edad. Siguen siendo las mujeres jóvenes la mayor parte de las víctimas de violencia de género en Venezuela y de violencia sexual. Estamos hablando también de que la mayor parte de estos casos ocurren en los estados de mayor población del país y con mayor asentamiento urbano, donde las víctimas deberían, teóricamente, tener mayor respaldo institucional y mayor acceso a la justicia. Sin embargo, como lo acreditamos en el expediente, el 70% de las mujeres que denuncian en general violaciones de derechos humanos son víctimas de hostigamiento, de acoso, solamente por atreverse a soñar con conseguir la justicia. En ese marco de institucionalidad e impunidad generalizado que viene ocurriendo en Venezuela, los casos de violencia contra la mujer, lamentablemente, también tienen un espacio importante de impunidad. Los esfuerzos que se han venido haciendo a nivel legislativo son insuficientes porque no se ha desarrollado una estructura del estado que pueda atender estos casos de manera eficiente y de manera independiente. El expediente de Linda Loaiza tiene suficientemente acreditado como desde el principio, desde el comienzo de los hechos, no solo hubo obstrucción en la justicia, doble victimización por parte de quienes investigaban e intentaban que ella, incluso, desestimara la posibilidad de haber sido víctima de violencia sexual de manera sistemática, sino que también vimos como hubo destrucción de evidencia. Ella lo narró de manera valiente acá, cuando dijo que lo primero que señaló al entrar al hospital universitario era que ella había sido víctima de violencia sexual y que le practicaran los exámenes de ADN para determinar los restos de sustancias seminales. Ese examen no fue practicado en el caso de Linda en el momento oportuno. Y ese elemento que ocurrió hace 14 años, lamentablemente, continúa siendo un mecanismo de impunidad en muchos de los casos que hoy día, 14 años después, sufren las mujeres víctimas de violencia en Venezuela. Para terminar, tengo que, para darle la palabra a mi colega Francisco Quintana, tengo que decir que, en consecuencia, la impunidad en que se mantienen los actos de violencia sexual cometidos en este caso no son aislados y que se enmarcan en un patrón general de ineficiencia judicial de impunidad ante casos de violencia contra la mujer y, en particular, lo que tiene que ver con el tema de violencia sexual. Y ese es el reto y el desafío que tiene este caso. Tengo que, les pido que me permitan recordar que este es el primer caso sobre violencia de género que conoce el sistema interamericano ocurrido en Venezuela. Por lo tanto, eso le da un doble significado, una doble importancia al caso de Linda Loaiza López. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, señoras comisionadas. Para enmarcar la importancia del caso de Linda Loaiza en este momento, es importante recordar la última declaración del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas emitido hace apenas tres meses, en noviembre pasado. En ese informe, el Comité asevera que la violencia contra la mujer en Venezuela va en aumento y también la impunidad. Y reiteran que las graves problemáticas son ejemplificadas por los estereotipos utilizados en la sociedad, por los funcionarios públicos y también por la falta de una aplicación eficaz de la normativa venezolana. Como bien se señaló antes, este es un contexto que todavía se vive en Venezuela, pero quisiera añadir que además es un contexto y una realidad que vivimos en nuestro continente. El sistema interamericano ha tenido oportunidad de revisar casos sobre Brasil, sobre México, sobre Perú, sobre Colombia, en los cuales ha tratado el tema de violencia sexual contra la mujer y ha aportado elementos para una mayor implementación y una mejor implementación en relación con la protección de las mujeres en esos países en el continente. Por eso creemos que el caso de Linda Loaiza aportaría en ese sentido. En los pocos minutos que me restan quisiera dividir mi presentación en dos temas. Primero, hablar sobre la respuesta que presentó el Estado el año pasado y, en segundo lugar, simplemente dar unos breves detalles sobre los hechos específicos del caso que deben ser valorados por la Comisión Interamericana. En relación con el primer punto, la respuesta del Estado, queremos señalar que ha sido ya agotado en su totalidad el proceso escrito. No hay elementos adicionales que discutir y por eso es la importancia de esta audiencia para solicitarle a la Comisión que emita el informe sobre el fondo. En su respuesta, el Estado no hace ninguna referencia a los elementos que nosotros hemos señalado que son precisamente objeto de debate y ahí es donde paso a mi segundo punto de esta presentación. En relación con el caso específico, hay que tomar en cuenta las deficiencias en la investigación, la aplicación de los estándares propios del sistema interamericano para tratar la situación de la violencia sexual y también el trato que sufrió la víctima. Estos son solo tres elementos de más de una decena que están argumentados en nuestro expediente. Simplemente quisiera reiterar las palabras del primer policía que entró a la escena del crimen y al momento de ver a Linda Loaiza dijo que lo que más le llamó la atención, cito, fue los labios porque era como si se los hubieran arrancado, cierro cita. Además señaló y abro cita que en los ocho años que tenía, que he visto lesiones, nunca había visto lesiones como esta. Es uno de los casos más desagradables que he visto en mi opinión. A esa persona hubiese estado un día más allí, no hubiera salido viva. Esa es la descripción de la primera persona que vio a Linda. Además tenemos que recordar que en relación con los hechos, Linda ha sufrido 14 operaciones, varias de ellas reconstrucciones faciales, además de afectaciones en sus ojos, en sus oídos. Y el proceso de sanación psicológico también ha sido muy largo y no ha concluido, precisamente por los elementos que ella nos ha narrado. En relación con las deficiencias de la investigación, es importante señalar que la escena del crimen no fue protegida de una manera adecuada. Las propias sentencias, tanto la sentencia del 2004 como la posterior sentencia, evidencian y expresamente lo señalan que las fotografías que fueron tomadas no tienen relación con todas las descripciones hechas por las personas que estuvieron en escena del crimen. Un dato importante señalar, la propia sentencia del año 2004 que fue absolutoria, establece que había mucha gente presente en la sala, lo cual causó confusión respecto de quién colectaba las pruebas. Pruebas se perdió. Además, cuando la fiscalía le pidió al dueño del departamento que se estaba rentando, el agresor de Linda Loaiza en ese momento, cuando la fiscalía pidió llevar a cabo mayores diligencias, también consta en la sentencia, el dueño del departamento dijo que ya se habían removido los muebles del departamento, que ya se habían pintado las paredes, y que el colchón que estaba en la habitación de ese lugar se lo habían llevado los pintores. Es decir, hay descripciones de que había sangre en las paredes, hay descripciones de que había sangre en las almohadas, en las sábanas, pero también en el colchón, y ese colchón se lo llevaron los pintores. Hay una gran cantidad de elementos adicionales de la falta de cadena de custodia, pero por razones del tiempo lo omitiré en este momento. En relación con el trato adecuado a Linda Loaiza, Linda Loaiza a través del proceso tuvo por lo menos contacto con una decena de médicos, de asistentes psicológicos, y en varias ocasiones ella solicitó que fuera personal femenino quien llevara a cabo estas diligencias. Había un examen médico que señaló desde los inicios de su atención médica de que ella tenía un rechazo a la figura masculina y, sin embargo, siguió siendo objeto de análisis y de interrogatorios por parte de funcionarios masculinos, tanto médicos como funcionarios estatales. Además, en el caso de Inés Fernández, ante la Corte Interamericana se establecieron criterios muy claros que pueden servir de parámetro inicial para analizar el caso de Linda Loaiza. Y esto es muy importante porque uno de los elementos por los cuales se excluyó el tema de violación sexual en ambas sentencias fue porque los jueces consideraron que la sola declaración de Linda no era suficiente para iniciar las investigaciones o determinar que hubo violación sexual y expresamente señalan que no está corroborado con otros elementos de prueba, incluso en la primera sentencia del 2004 señala que no había testigos. O sea, los tribunales querían testigos para acreditar la violación. Precisamente es lo que la Corte Interamericana en los casos contra México y recientemente un caso contra Perú señalan que en casos de violencia sexual deben de ser llevados a cabo las diligencias de una manera que tome en cuenta las consideraciones de la víctima, en este caso Linda como mujer, pero además las consideraciones del contexto. Linda estaba totalmente privada de su libertad en un lugar cerrado, no había elementos adicionales más que las pericias y los jueces se limitaron a establecer que no era posible acreditar la violación con la prueba documental, las pericias o la ausencia de testigos. Eso creo que va en contra, o así lo hemos argumentado, que va en contra de los estándares del sistema interamericano. Y para concluir en este minuto que me resta, simplemente quisiera señalar la importancia de que este caso sea un caso paradigmático que pueda ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el supuesto de que el Estado venezolano no cumpla con las recomendaciones que la Comisión tenga bien emitir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la digna representación de la peticionaria por su participación. Tiene el uso de la palabra la digna delegación del Estado. Gracias, presidente. Bueno, la delegación venezolana pide que por favor se le otorga al mismo tiempo que se le otorgó a Linda Loaiza y a él, los representantes de Linda Loaiza. Y tiene 15 minutos. No, porque Linda Loaiza tomó como 10 y aquí tomaron como 15. Respetuosamente, yo pregunté, no le formularon preguntas a sus representantes a la declarante, pudiéndolo haber hecho. Entonces, fue su declaración y fue el tiempo que estaba asignado para la representación de la peticionaria. Ahora, ustedes tienen, al haber declinado su derecho y por eso hice la consulta para formular preguntas, ahora tienen el mismo tiempo, porque ya se cerró esa etapa, ahora tienen el mismo tiempo que la representación de los peticionarios. Bueno, está bien, pero no es lo justo. Pero no podemos pedirle más a la comisión. Muchas gracias. Va a seguir interviniendo la doctora María Alejandra Díaz. Como decía al principio, asegurar que el Estado venezolano no ha cumplido con su deber de proteger por todos los argumentos que además los peticionarios han esplanado en esta audiencia. Nosotros nos vamos a permitir relatar, detallar la actuación de las distintas instituciones del Estado venezolano en este caso. Que si bien es cierto, es un caso abominable. El Estado hizo todo lo que tenía que hacer en este caso y en lo personal vuelvo a repetirlo. A mí, a María Alejandra Díaz Marín, le hubiese gustado, por ejemplo, que el juez valorara el tema de la tortura o el tema de la violación. Pero es una decisión autónoma de un juez venezolano, de varios jueces. Porque además ese juicio fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia y se hizo un segundo juicio. Y este segundo juicio con un juez distinto también lo ratificó. Entonces, más allá de la situación y de mi visión personal como mujer, con la cual me solidarizo además con la peticionaria. Desde el 19 de julio del 2001 hasta el 30-10 del 2001, por presencia de la propia Fiscalía 33, que estuvo desde el primer momento, se hicieron reconocimientos médicos forenses, microanálisis, médico de guardia con toxicología forense, entrevista de la víctima, cinco experticias, cuatro reconocimientos médicos legales, dos informes psiquiátricos, ocho inspecciones oculares, un examen paraclínico, una experticia con luminol, precisamente por el tema de que trataron de borrar las pruebas, orden de allanamiento al apartamento. Además, la Fiscalía solicitó por distintas causas, ya en el proceso penal como tal, catorce diferimientos, siete apelaciones, una inhibición de los fiscales 74-40 que después se suman a la investigación. Los diferimientos se solicitan por ausencia de la imputada, ausencia de la víctima o cambio de fiscales. En el caso de las apelaciones, era porque el Ministerio Público no estaba conforme con lo que había decidido el juez en aquel momento o por el cambio de calificación de los delitos. En el caso de los defensores de los imputados, porque recordemos que este proceso está Fiscalía, está quien acusa y además está el defensor del acusado, estos señores de los imputados en este caso. Estos señores, evidentemente, hicieron todas las diligencias posibles para tratar de defenderse. Solicitaron 30 diferimientos por distintas causas. Ausencia de uno de los imputados, enfermedad, renuncia de sus defensores. Es decir, utilizaron todos los argumentos que estaban a su disposición para, de una o de otra forma, tratar de alargar el juicio. Siete apelaciones, siete recusaciones, dos solicitudes de exámenes, una corrección del acta de audiencia oral, cinco solicitudes de tratamiento médico, porque cada vez que lo iban a imputar el señor se enfermaba. En Venezuela decimos que le daba un beriberi, cuando lo iban a imputar. Solicitud de libertad, según el 259, cuatro. Solicitud de medidas sustitutivas, cuatro. Revisión de medidas, ocho. Contestaciones. Diferimientos por no constituirse al tribunal con escabinos. Porque en ese momento, en Venezuela, estaba presente el tema de que no eran tribunales unipersonales, sino con escabino. Dieciocho diferimientos hubo. Solicitud de nombramiento de jueces unipersonales, tres. Negativas a comparecer del propio acusado, una. Dos amparos. Seis inasistencias de las partes. Dos solicitudes de pruebas complementarias. Tres renuncias de defensa. Cinco recursos ante la Corte de Apelaciones. En el año 2006, hicieron tres solicitudes de defensores públicos, porque a este juicio también se le sumó el juicio que se les hizo, porque se acumuló la causa con respecto a la fuga de este señor Luis Carrera Almoina. Se imputó a su padre y a dos personas más. Solicitud de averiguación ante la Inspectoría General de Tribunales, que era lo que se podía hacer en el momento. Una. Recusación de fiscales. Recusaron a los fiscales y amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, el abogado de la víctima y la víctima también ejercieron su derecho. Hicieron objeciones a la inspección ocular. Una. Acusación particular propia. Reposición de la causa una vez. Siete diferimientos. Recusaron a los jueces en cinco oportunidades. Cuatro inhibiciones. Se opusieron incluso a la inhibición de uno de los jueces que manifestó que había sido amenazada su familia. Dos amparos ante el TCJ. Denuncias ante la Inspectoría General de Tribunales, que en ese momento era lo que correspondía por la actuación que ellos consideraban que no era pegada a derechos de los jueces. Tres. Oposición a la admisión de la interposición propuesta por la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer. Una. Y a esto sumamos la actuación de otras instituciones del Estado venezolano que también se involucraron en este caso. En el caso de la Defensoría del Pueblo, se nombraron dos fiscales que acudían a las audiencias. En el caso de la Defensoría para los Derechos de la Mujer, y la mujer acude como apoyo a la causa de Linda Andoaisa en el juicio, y su propio abogado pide que no se admita porque no estaba debidamente reconocido. Ante la Inspectoría General de Tribunales, se hicieron tres denuncias, también actuaron. Incluso la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial, que en ese momento era quien llevaba las causas disciplinarias de los jueces, suspendió a un juez por 60 días del cargo sin goce de sueldo, al juez 18. Que ese juez fue el que incluso anuló, amó tu propio, su propia decisión. Y una vez que absuelven a este señor, la Asamblea Nacional se suma al proceso legal, al proceso legal seguido contra Luis Carrera Almoina. Y el 5 de noviembre del 2004, la Asamblea Nacional dicta un acuerdo mediante el cual la AN repudia por aberrante la sentencia dictada por la juez suplente Rosa Cádiz, en el caso de Linda Loaiza. Exige justicia y exhorta al Tribunal Supremo de Justicia, a objeto de que se aboque al conocimiento de este caso para su revisión y restitución del derecho vulnerado, y que se suspenda a la jueza. Se involucraron a las comisiones permanentes de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, y de Familia, Mujer y Juventud, para que presentaran informe preliminar y además realizaran interpelaciones. Es importante destacar que este acuerdo fue suscrito por unanimidad. Es decir, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con la calificación que hicieron distintos jueces, el Estado venezolano hizo todo lo que estaba a su alcance, y más por proteger precisamente de este aberrante y abominable hecho a Linda Loaiza, en reclamo de justicia. Así que asegurar que el Estado venezolano no ha cumplido, vuelvo y le repito, es cuando menos una exageración o una ingenuidad. Es todo. Bueno, quería señalar también que yo personalmente viví ese caso también. Cuando ocurre ese caso, yo era director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo. Yo estuve en la Defensoría del Pueblo desde el año 2000 hasta el 2004. Y yo fui uno de los que luché para que a ella se le hiciera justicia y ordené que en todas las audiencias estuviera abogado de la Defensoría del Pueblo pendiente de lo que sucedía en ese juicio. O sea, que la Defensoría del Pueblo y todos los organismos del Estado que tienen que ver con la justicia y con el derecho, estuvo pendiente de ese caso. Muchas gracias. Gracias. Habría concluido la intervención del Estado. Muy bien. Apreciamos mucho y se tienen por hechas las manifestaciones que se han expresado, se han presentado en esta audiencia. Le consultaría a mis colegas si desean formular alguna pregunta. El relator para Venezuela, el comisionado Felipe González. Gracias, presidente. Bueno, agradezco las presentaciones de las dos partes y en especial el testimonio de doña Linda Loaiza. Quería partir señalando, por una parte, que hay algunos aspectos que se plantearon aquí que en realidad corresponden ya a la cuestión de la admisibilidad que ya ha sido decidida por la Comisión, ya que está el caso en la etapa de fondo. Por otra parte, también es importante dejar constancia que cuando se habla de la eventual responsabilidad de un Estado, no se refiere solo a lo que pueda hacer o dejar de hacer el Poder Ejecutivo del Estado, cualquiera que este sea, sino también eventualmente la labor, la acción o la omisión del sistema judicial. Y en ese sentido, quisiera que pudieran abundar un poco más ambas partes en relación con la cuestión de la debida diligencia judicial, en qué medida ella tuvo o no el lugar en este caso. Se aportaron algunos elementos de juicio. Quisiera pedir si pudieran abundar más al respecto. Y también quisiera, en este caso, a los peticionarios, para el evento de que la Comisión estimara que hay violaciones a los derechos humanos, cuáles serían a su juicio las medidas de reparación que la Comisión debería adoptar. Y por último, una observación a propósito de lo que se mencionó aquí en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es para el público en general para aclarar que aun cuando Venezuela denunció la Comisión Americana sobre Derechos Humanos para casos ocurridos anteriormente, esta sigue teniendo competencia, la Corte me refiero, por lo cual eventualmente un caso puede ser enviado. Con las características del presente, si se encontrara responsabilidad y si no hubiera cumplimiento satisfactorio de la recomendación. Gracias, la Comisionada Tracy Robinson y también Relatora para los Derechos de la Mujer. Thank you very much, President. I was interested in asking both the petitioners and the state a couple of questions. I wanted to find out, I heard in the presentation by the state that the position of Venezuela is that the state did everything it should have done in this case. But I was particularly interested in hearing the state's response in relation to the, what is alleged to be the delays in conducting proper examination in relation to the rape. And so the state acknowledged at a personal level that it was concerned that rape was never fully dealt with. But I wondered whether you could respond to the allegation that it took a week to actually have a proper examination of the victim, which would have been essential to provide evidence which could have led to the rape allegation being properly investigated and prosecuted. So that was one of my questions. Also, to the question of the collection of the physical evidence at the site. We also heard evidence that some of that evidence was not collected at the time. And we welcome hearing whether the state accepts or rejects or has further information to share with the commission on both the collection of the physical examination and the evidence at the site of the offence. I also wanted to find out, and perhaps from the petitioners, whether there are any formal rules in Venezuela relating to corroboration in rape cases. Sometimes the rule doesn't exist formally, that you need corroboration of the victim's statement, but it might exist informally. So I want to know whether de facto or de jure, there are rules in Venezuela which insist on corroboration. Even if they are, medical evidence, which are always problematic, but medical evidence would be corroboration potentially. But in this case, a week after the offence, the victim had indicated that she was a victim, conducting a rape kit would not, an examination would not produce that evidence. And so the investigation, including proper physical examinations, are actually essential to ensuring that one can meaningfully prosecute cases of sexual violence. And then lastly for the petitioners, I wanted to hear the petitioners' arguments relating to torture. I think it is your allegation that this is a case of torture. And I wanted to hear more specifically about your legal arguments in relation to torture. Gracias. Sí, la comisionada Rosa María Ortiz, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber la situación jurídica actual del señor Carrera Almuena. ¿Cuál es? ¿Cuál es el cumplimiento efectivo de la pena? Y también sí se investigaron las responsabilidades de los funcionarios que no tomaron las denuncias, que se negaron a tomar las denuncias que intentó interponer la hermana de Linda Loaiza tras su desaparición. Gracias. Gracias. Puedo contestar. O esperamos. Ok. Finalmente, si me permite, también desearía formular algunas preguntas. Y estaría relacionada, si antes de que fuese rescatada la peticionaria, si nos pudieran precisar si hubo, si su desaparición se hizo el conocimiento del Estado. Y si hubiese sido así, si acaso hubo algunas diligencias de búsqueda atendiendo a la gravedad que representa la desaparición de una persona. Esto lo preguntaría a ambas partes, ¿verdad? Si hubiese habido, si hubiera hecho del conocimiento del Estado la desaparición de la peticionaria. Y también relacionado con la pregunta que ya formulaba la comisionada Tracy Robinson en cuanto al delito de tortura. Si nos pudieran aportar elementos y lo preguntaría a ambas partes acerca de cómo estaría, cómo se encuentra regulado y en particular las razones por las cuales, según entiendo, no se llegó a la conclusión de que hubiese habido tortura en el presente caso. ¿Por qué estimaría la representación de los peticionarios? ¿Por qué estimarían que sí debió haberse concluido que sí habría tortura? Y por qué el Estado llega a la conclusión de que fue válida y de acuerdo con estándares interamericanos, esa conclusión de que no se actualizó en el presente caso la tortura. Y también consultaría si… acerca de que nos pudieran precisar quiénes fueron las personas inicialmente investigadas y respecto de quiénes hubo alguna acusación penal, o sea, quiénes fueron procesados y cuál fue el resultado del proceso respectivo. Así mismo, si nos pudieran precisar, cuando en el primer proceso fueron absueltas algunas personas que fueron precisamente consignadas ante el juez respectivo, si… haría la consulta si el fiscal contaría con atribuciones para apelar esa sentencia que decide absolver a ciertos procesados, ¿verdad? Es la pregunta. ¿Quiénes fueron procesados? Reitero, ¿qué resolvió el juez correspondiente en primera instancia? Si se absolvió a algunos de los procesados, si tenía de acuerdo con el orden jurídico venezolano, tenía atribuciones el fiscal para apelar dicha sentencia absolutoria. Y, finalmente, también de la información que han aportado a la Comisión Interamericana, se desprende que se habría iniciado un proceso penal con relación a Ana Cecilia López por el delito de falso testimonio. Y consultaría cuál es el resultado de dicho proceso, en qué situación se encuentra. Ciertamente son varias las preguntas y el tiempo que ha asignado para esta audiencia está llegando a su límite. Sin embargo, habrá oportunidad de que lo que no nos pueda, porque sólo voy a poder dar el uso de la palabra por un par de minutos a cada delegación, perdón, a cada parte. Y, sin embargo, también la Comisión Interamericana estará abierta a recibir por escrito, eso sí, en un plazo no mayor de 30 días. Si se rebasa este plazo, ya no va a poder ser tenido en cuenta y ser valorado por parte de la Comisión Interamericana esa información. Entonces, tendrían un plazo, reitero, de 30 días como máximo para poder aportar y hacer las manifestaciones que correspondan relacionadas con el objeto de esta audiencia y las preguntas que se han formulado. En este momento sólo serían dos minutos. Sí, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. En estos dos minutos quisiéramos aclarar que si los temas de debida diligencia son amplios, están señalados en nuestro escrito sobre el fondo. Sólo tuve oportunidad de hacer referencia a aquellos de la recolección de la prueba. Pero también en relación con un caso de violencia sexual, se tienen que tomar en cuenta elementos como el uso de estereotipos para analizar la debida diligencia. Entonces, están detallados de una manera amplia, pero en el escrito que consignaremos haremos mayor énfasis subrayando la importancia y el vínculo entre esos elementos para acreditar la debida diligencia. Las medidas de reparación son amplias. Solicitamos la adecuación principalmente de la aplicación eficaz de los instrumentos internacionales y la legislación nacional vigente en Venezuela para atender este tipo de casos. La reparación integral del INDA es fundamental, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto de daño moral y todo lo que acarrea la afectación económica. Y lo señalamos también que la investigación, y eso es relacionado con la pregunta de la comisionada Ortiz, la investigación de aquellos funcionarios que, debido a la omisión de sus actuaciones, propiciaron la impunidad en casos de violencia sexual. Esas son parte de las reparaciones que hemos solicitado. El argumento de tortura tiene que ver con la manera como se llevan a cabo las investigaciones y si el Estado no aplica de una manera diligente la investigación de casos de violencia sexual tan aberrantes como lo que le sucedió al INDA Loaiza, podrían estar enmarcados dentro del ámbito de la tortura. Y lo importante aquí, y eso es lo que ha dicho el Comité contra la Tortura y el Relator Especial, es esa calificación para poder aplicar los instrumentos correspondientes, como sería en este caso el Protocolo de Estambul, que marca lineamientos específicos para la recolección de la prueba y el análisis de la misma. En cuanto a la desaparición de linda por parte del Estado, está señalado que en seis ocasiones su hermana lo denunció y algunas de las respuestas estaban acompañadas de estos estereotipos, que era una situación de pareja que no iban a investigar, como sucedió en el caso de Jessica Alenaján González. El resto de las preguntas las formularemos por escrito. Las respuestas. Muchas gracias. Tendría cuatro minutos la delegación del Estado, por favor. Bueno, el Estado venezolano lo que tiene que señalar aquí, que si hay aquí, la primera violación de derechos humanos en el mundo es la pobreza. Todos ustedes deben de saberlo. Y la segunda violación más grave de derechos humanos es la violencia contra la mujer. La situación de desigualdad en que está la mujer, que a pesar de todo, de Naciones Unidas, a pesar de la Comisión, a pesar de que estamos en el siglo XXI, esa situación sigue siendo grave y así la señalan los informes de derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, ¿hay que hacer más en defensa de las mujeres? Por supuesto que hay que hacer más. Es una responsabilidad y una obligación de los organismos de derechos humanos, por las mujeres y los niños. Porque nosotros decimos que los derechos humanos tienen rostro de mujer y de niño, porque son los que más sufren las violaciones de los derechos humanos. Sí hay que hacer, pero es una obligación de todos los Estados y de ustedes como organismos de derechos humanos. Le paso la palabra a María Alejandra Díaz. Sí, solamente para especificar. Todos y cada uno de los puntos que fueron objeto de pregunta están en el expediente que se consignó. Sin embargo, el Estado venezolano va a ampliar los puntos que generaron algún tipo de inquietud por parte de los comisionados. Y aclaro, en el caso particular de María Alejandra Díaz Marín, yo si me hubiese tocado juzgar, hubiese valorado el tema de la violación, pero para eso hay que tener pruebas. ¿Sabes? Para uno decidir como juez tienes que tener elementos que te lleven a la convicción de que la persona que te están presentando como culpable efectivamente lo es. Entonces, este fue un proceso largo, doloroso, donde se hicieron muchas diligencias por parte de la víctima, pero por parte de los abogados, que además está señalado de quién era hijo de una persona, además de renombre en Venezuela, que fue exministro, además en los gobiernos de la Cuarta República. Entonces, todo esto está señalado y vamos a insistir además en responder todas y cada una de las preguntas que hicieran los comisionados. Gracias. 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 Gracias.